Junto a las expresiones de nuestra música, de adentrarnos en los hogares de todo el país, junto a la familia paraguayo, y proponerles una hora de folclore. Una hora de buena música vamos a tener hoy, Serapín, con un señor maravilloso, un talentoso artista. Un artista que ya tiene toda la fama de los consagrados, fue integrante de Paraná, el conjunto de los paraguayos, fue integrante de los bohemios paraguayos, y hoy ha reclamado anualmente en cada temporada en los espectáculos de Alemania, donde concurre estas cuatro o cinco meses, y luego vuelve a llenarse de este verde, de este cielo, de esta tierra que tanto llama a sus hijos. Hablamos de Dionisio Villamayor, que ya nos da el primer tema Serapín, porque estamos todos con muchas ganas. Claro, el hombre de arroyos y esteros nos canta una canción que exalta la belleza de la mujer del departamento de la cordillera. Ángel de la Sierra se llama el tema, autor es Carlos Miguel Jiménez, Emilio Bobadilla Cáceres, interpreta Dionisio Villamayor. Es un ángel de la sierra, la mujer cordillerana, aunque viva entre las piedras, tiene blanco el corazón, y su voz muy paraguayas es la música serrana, de sabor aficionante que con fragia ya pasó. Ese espíritu encarnado de los cerros guaraníes, heroína laboriosa de belleza natural, cual un pájaro campana me reza y llora y ríe, al cantar su melodía en misterio montará. Mi calcelsa de mi patria, tan pequeña como grande, descendiente de Guaraña, residenta y caraíes, hoy sus águilas no envidian ni al contor de los santos, y en el monte ya se santa de mi culto guaraní. Para cuaña de la sierra tu presa yo celebro, cual un templo de espedalda, de imponente majestad, odoñera picada, donceña, virgen blanca de ojos negros, entre cumbre representa a la diosa libertad, entre cumbre representa a la diosa libertad.